Con Johnny Madrigal de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, un poquito los resultados de la encuesta. Sí, en esta encuesta que es la número 41, obtuvimos que la confianza de los consumidores empezó a fortalecerse en los últimos tres meses, aumentó hasta 47 puntos en una escala de 0 a 100. Esto nosotros consideramos que hay un componente que es lo que se piensa del futuro y otra cosa es cómo se valora el momento actual. Entonces lo que más ha contribuido al aumento de la confianza no es cómo se valora actualmente el país en términos económicos, sino qué están percibiendo del futuro económico del país. Realmente eso es lo que explica mayoritariamente el por qué la confianza aumentó. Ahora, en ese aumento, una de las explicaciones probables es que al estar en época de elecciones, la gente se pone más positiva sobre el futuro del país y entonces la confianza aumenta. Y eso lo hemos demostrado ya tres veces en encuestas pasadas, en períodos pasados, tenemos la medición respectiva. Y la pregunta que queda entonces es por qué se valora negativamente el momento actual. Y eso debe ser prácticamente a que la gente se encuentra negativa en términos de lo que pueda suceder con las tasas de interés de los préstamos en dinero, que espera aumentos en las tasas de interés, que espera aumentos en los precios de los combustibles en el corto plazo. Está experimentando pérdidas en la capacidad de compra y hay una preocupación por eso y el tipo de cambio que se ha mantenido muy inestable y entonces eso hace que la gente piense negativamente sobre el futuro del Colón en términos monetarios.